No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna bake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna bake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah